qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de FreeCAD hoy os traigo un tema bueno bastante bastante importante dentro de FreeCAD hablamos de las configuraciones o ajustes de FreeCAD vale esto muchísimos de vosotros pues me lo habéis pedido que hiciese un vídeo sobre las configuraciones ajustes y demás que yo tengo personalizados en FreeCAD para bueno obviamente esto facilita en principio facilitaría el trabajo y bueno pues eso es lo que voy a explicar hoy qué ajustes son los que yo tengo preestablecidos por qué los tengo y para qué me sirven vale porque esto es lo importante hay muchos vídeos por ahí hablando de configuraciones y de ajustes pero simplemente te dicen clic aquí y ya está claro hay que explicar por qué hay que clicar ahí y qué ventajas tiene o qué desventajas y eso bueno pues es un poco lo que vamos a explicar en este vídeo tutorial para comenzar me voy a ir a edición preferencias que es donde nosotros podemos cambiar en principio todos los ajustes de nuestro FreeCAD y como veis aparecen los ajustes generales los principales vale pero no nos aparecen ajustes de ciertas aplicaciones que nosotros necesitamos como por ejemplo Sketcher, Part, PartDesign, etcétera etcétera vale estos sólo aparecen aquí cuando nosotros accedemos al banco de trabajo en concreto si nosotros por ejemplo creamos un nuevo proyecto y ahora accedemos por ejemplo al banco de trabajo PartDesign vale inmediatamente nos vamos a edición preferencias y ahora ya veréis que nos salen los ajustes de PartDesign y Part y por supuesto del Croquis vale o Sketcher según nosotros vayamos activando distintos bancos nos van a ir saliendo distintas preferencias hay bancos que tienen preferencias hay bancos que no las tienen por ejemplo si yo activo Curves me voy a edición me voy a preferencias y como podéis observar Curves no tiene ningún tipo de configuración de preferencias por lo menos hasta la fecha eso no quiere decir que más adelante no se añada vale pero por ejemplo hay otros como A2 Plus vale que es el que utilizo yo para ensamblajes que si nos vamos a edición preferencias podéis observar que sí que hay una pestaña de configuración para A2 Plus vale en donde podemos configurar una serie de cosas que quedarían predefinidas a nuestro gusto vale es decir bancos de trabajo tenemos unos cuantos más los que nosotros añadimos algunos tienen ajustes otros no los tienen vale aquellos que los tienen pues los podemos configurar los que no los tienen pues obviamente no podemos configurar nada bueno vamos a irnos al panel de preferencias y vamos a ir viendo un poco lo que aquí se nos ofrece vale el panel de preferencias ha cambiado mucho en las últimas versiones por tanto si tenéis versiones anteriores a la 0.20 pues notaréis que el panel es diferente no obstante las opciones más o menos van a ser las mismas lo único que tenéis que hacer es buscar dónde están localizadas vale porque varía el aspecto varía el diseño quizás también la traducción etcétera etcétera bueno en principio el panel de preferencias se nos divide en una serie de iconos dependiendo del banco de trabajo en el que nosotros estemos como visteis hasta el icono de estar todos estos hacia arriba son genéricos que quieren decir pues que son configuraciones que nosotros vamos a poder realizar y que van a ser genéricas o estándar para todos los bancos de trabajo vale luego cada banco de trabajo individualmente tiene sus propias preferencias o ajustes vale vamos a empezar viendo las genéricas vale nos metemos aquí en la pestaña de general que es la primera y la pesta o el icono de general tiene una pestaña que se llama general vale desde aquí vamos a poder configurar un poco lo que es el aspecto de nuestro free cut simplemente vale desde el idioma que lo podemos escoger aquí esto bueno esto por defecto ya nos va a venir luego tenemos aquí un panel de paquetes de preferencias que desde mi punto de vista fue añadido en la 0 20 creo si esto la 0 19 creo que no existía bueno corregidme si me equivoco pero creo que esto no existía y yo pienso que esto está un poco en pelotas vale porque si es cierto que tiene muy buena intención pero no está del todo terminado porque aquí lo que nosotros podemos guardar es nuestras preferencias es decir los ajustes que nosotros hagamos por aquí todos los cambios los podemos guardar en un apartado nuestro vale en un paquete como lo llama en un paquete de preferencias que ocurre pues que ese paquete de preferencias no sabemos dónde se guarda mira por ejemplo yo le voy a dar aquí a guardar nuevo él me dice que va a guardar todas las configuraciones que yo haya cambiado en todos estos apartados vale muy bien con qué nombre pues yo le digo por ejemplo mis preferencias aquí no me dice dónde lo va a guardar sólo me dice lo que va a guardar le doy a ok y aquí me crea el panel de mis preferencias o la pestaña o mi archivo por decirlo de alguna manera pero en sí no es un archivo porque porque lo ideal sería que me permitiera guardar esto estas preferencias en un archivo bien de texto bien de lo que sea en mi disco duro donde yo le indique pero como pudisteis ver no me da esa opción vale para qué me sirve esto bueno pues esto si me permitiera guardar ese archivo me serviría por ejemplo para llevarlo a otro ordenador donde tengo free cut simplemente cargar ese archivo aplicarlo y automáticamente me configuraría automáticamente todas las preferencias que yo configure una vez es decir podría llevarme mis preferencias pero en este caso como no genera un archivo o si lo genera no sabemos dónde pues tenemos el inconveniente de que en realidad esto nos sirve para muy poco vale si es cierto que podemos tener distintas configuraciones que yo creo que es la idea un poco de este panel que podamos tener distintas configuraciones para según lo que vayamos a hacer vale de decir pues mira ahora voy a cargar mis preferencias en donde tengo configurado un color de tal para hacer no sé qué cosa pero si hago otra cosa pues necesito que exista este otro color o esté activada esta opción o esta otra entonces para eso sí valdría pero para poder llevarnos nuestras preferencias a otro ordenador y cargarlas sin tener que configurar más nada de momento pues no sirve porque no hay manera de poder guardarlo a un archivo yo no sé si lo guarda en el ordenador en algún lado de estos ocultos que tiene free cut que a lo mejor se pueda llegar a encontrar no he mirado pero desde luego lo desconozco aquí en administrar pues bueno lo que podemos hacer es activar uno o activar otro y por supuesto borrar aquel que no nos interese vale aquí desde abrir el gestor de complementos y pinchamos bueno nos abre el famoso gestor de complementos para instalar complementos vale aquí en administrador pues bueno lo que voy a hacer es el paquete de mis preferencias pues lo voy a borrar vale no lo quiero puesto que no me da opción a poder guardarlo no me sirve de mucho en sí esto es lo que hay vale no hay no hay más que rebuscar aquí por lo menos que yo viera porque siempre puede haber alguna cosita que se me escapa vale eso como en todo luego tenemos la parte del apartado de ventana principal que bueno este apartado es bastante importante vale este apartado tenemos los siguientes las siguientes historias tenemos la posibilidad de abrir una hoja de estilo vale esta hoja de estilo mucho me habéis preguntado por ello si os dais cuenta yo antes usaba la prodark vale y dejé de usarla la prodark es una hoja de estilos que me gusta bastante le doy aplicar y esta es la hoja de estilos ya veis que es un color así grisáceo etcétera etcétera pero esta conlleva un problema y es que en determinadas ventanas por ejemplo voy a poner esto de curvas si yo me vengo aquí a los datos y pincho a ver si esta me sale no esta no me sale en esta vale aquí fijaros que en este tipo de ventanas pues bueno ocurre lo siguiente me sale el texto en blanco y este pegote amarillo encima no veo lo que pone ahí no puedo cambiarlo no puedo escribir porque no veo un carajo de lo que pone ahí vale esto ocurre en más cuadros de los que aparecen por ahí por eso este estilo me gusta pero al final no es el que yo estoy utilizando yo el que estoy utilizando es concretamente y es el que os recomiendo el behave dark este no da ese tipo de problemas y además es también un entorno así bueno oscurillo que me gusta más el otro pero bueno en fin este no está mal del todo le doy a ok y como podéis ver si ahora pincho aquí con este ya no ocurre lo mismo veis que ahí veo ya sigue el pegote amarillo pero por suerte la persona que hizo este estilo se dio cuenta de que el texto no se veía vale de todos modos era ideal cambiar ese pegote amarillo ponerle más transparencia o algo para poder ver las cosas decentemente bueno estas hojas de estilo que nosotros tenemos aquí que esto me lo preguntó mucha gente oye es que además de estas configuraciones que hay aquí veis que tenemos hojas de estilo para más iluminadas vale que esto bueno pues yo no lo recomiendo porque esto te quema los ojos muy para trabajar vamos esto para mí no vale te quema los ojos directamente yo prefiero algo con un entorno oscuro vale que no me castigue los ojos principalmente hay que cuidar la vista y os lo recomiendo vale porque el tiempo va pasando y la vista se pierde con mucha facilidad al principio no nos molesta eso tan claro pero luego eso mata yo prefiero yo siempre tengo configurado el modo dark para todo bueno mucha gente me preguntó que si bueno que si se pueden cambiar esos colores y esas historias bueno veréis vamos al explorador de archivos de windows aquí en c archivos de programa frica 0 20 y ahora a ver si encuentro dónde estaba esto porque no me acuerdo concretamente si aquí en bing y dentro de bing tenemos una carpeta que se llama styles y no es aquí no es aquí a ver dónde es no me acuerdo muy bien dónde era esto es que tiene tantos como decirlo tantas carpetas que al final uno se pierde a ver aquí en lib nada esto son librerías y dónde era en data si en data gui exactamente aquí steel sheets vale o sea en free cut 0 20 en la carpeta data la carpeta gui y dentro de gui tenemos estilos este steel sheets no sé qué aquí tenemos los estilos como veis está el product que es el que me gusta está el beabe el beabe dar este que es el que utilizo y los otros si nosotros seleccionamos este pulsamos botón derecho le decimos abrir con y utilizamos el blog de notas pues aquí nos abre toda la configuración del estilo como podéis ver está el estilo y esto es css o por lo menos yo así lo interpreto css vamos de html css vale lo mismo que las webs no sé si variará algo tendrá alguna historia distinta pero yo aquí veo css vale claro tú aquí tienes los colores lo que pasa que ahora fijaros la cantidad de configuraciones que hay aquí de estilos colores y demás historias ponte a buscar aquí la manera de modificar eso o sea yo por lo menos me volvería loco vale completamente loco fijaros todo lo que hay todo lo que hay eso sí está muy bien documentado porque te ponen los distintos apartados que si los menús que si la barra de herramientas que si en fin toolbar barra de herramientas el grupo box que no sé qué es tol tip que esto es cuando sale ahí el texto el doc widget no sé qué es la barra de progreso el scroll lo tienes todo diferenciado pero encuentra esos fallos de color que hay ahí para poder cambiarlo esto es un infierno es un infierno vale y si queréis o sea si alguno se quiere arriesgar para poder identificar estos colores hay una manera muy sencilla y muy rápida fijaros si os vais concretamente al paint de windows este el 3d no me hace falta el paint vale si nos vamos aquí al panel de colores aquí podéis escribir estos textos que os pone aquí por ejemplo mira vamos a ver qué color es el 3 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 y automáticamente pues ahí te da el color que es que es un negruzco raro vamos a probar por ejemplo el c8 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 a ver qué color es ese c8 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 bueno pues ahí lo veis es un gris aún más claro aquí parece hombre el que está claro es el white ese está claro todos los demás pues bueno tenemos que abrir algún a ver ahí en internet también páginas que te a partir del código este pues te dice el color que es vale pero bueno yo uso el paint que es más rápido no tengo que andar buscando páginas ni ninguna historia así podéis ir averiguando qué colores son todos pero lo podéis cambiar guardar y en principio cambiaría en en free cut pero vamos os deseo suerte con eso porque la vais a necesitar yo principalmente pues bueno recomiendo el behave dark vale es para mí el mejor luego otra cosa que tenemos que podemos configurar es el tamaño de los iconos de la barra de herramientas vale esto es bastante importante yo por defecto suelo dejarlo en como viene por defecto en medio 24 vale pero cuando trabajo en monitores de alta resolución por ejemplo 4k o una cosa de estas así que tiene muchísima resolución suelo subir el tamaño de los iconos porque si no se quedan muy pequeñitos y no veo nada lo mismo que me ocurre cuando trabajo en un monitor por ejemplo de 15 pulgadas de muy baja resolución vale en donde los iconos se ven enormes y además se me cortan no aparecen todos entonces que hago pues bajarle aquí el tamaño a los iconos vale es una opción que tenemos muy interesante que no tienen muchos programas la verdad y es una cosa que es necesaria bueno aquí en general no hay mucho más que se pueda tocar salvo pues el idioma los estilos y el tamaño de los iconos yo el resto lo dejo por defecto vale porque es como mejor bien sí que se pueden hacer algunas cositas con el árbol al tipo de vistas pero bueno yo esto lo dejo en vista combinada que es creo la mejor opción y el banco de trabajo con el que carga yo siempre lo dejo en start porque start es el que te muestra los iconitos de los archivos que tú has estado trabajando y si necesitas acceder a ellos pues simplemente con un clic ya te lo abre vale pero puedes configurar que te abra directamente con cualquier otro banco hombre yo no lo recomiendo pero bueno y cada uno si solamente trabajas por ejemplo en par design pues puedes configurar que te abra directamente par design pero bueno me parece muy no sé muy raro hacer eso muy bien vamos a pasar a la pestaña documento aquí en la pestaña documento también hay varias cositas que nosotros tenemos que tener sí o sí activas algunas hay que tenerlas activas otras hay que tenerlas desactivas ya os voy diciendo vale no sé deciros si por defecto vienen activas o no porque yo me he encontrado que en cada ordenador que instalo free cat hay opciones que vienen activas otras en otro lado no y así sucesivamente es un poco raro y además mucha gente también me lo ha comentado hoy es que yo instalo el free cat y a mí esa opción no me venía por defecto activa y sin embargo a otros sí eso es una cosa rarísima a la cual no le encuentro ningún tipo de explicación pero bueno ahí está no sé carga activa opciones al azar por lo que llegué a o llegué a esa conclusión vamos de que activa opciones al azar bueno qué es lo que nosotros podemos configurar aquí en primer lugar lo que podemos configurar es el nivel de compresión de nuestros archivos vale esto va relacionado con la calidad del archivo ya sabéis que nuestros objetos en free cat tienen una propiedad que se llama deviation vale que por defecto viene en 0,50 pero nosotros podemos subirla a 0,01 para tener la máxima calidad o bajarla a perdón o subirla a 1 lo dije al revés bajarla a 0,01 para tener la máxima calidad o subirla a 1 para tener la peor calidad vale con lo cual vemos todo muy poligonal pero se mueve todo y se calcula y recalcula todo mucho más rápido vale a la hora de guardar nuestros archivos eso también tiene mucha importancia aquí en documentos tenemos estos tres niveles el 0 el 9 y el 3 y aunque te pone el 0 ninguno el 9 el más alto y el 3 por defecto no quiere decir que el 9 sea el de mayor calidad sino todo lo contrario el 9 es el de peor calidad siendo el 0 el de mayor calidad porque si leemos dice nivel de compresión de guardado cuanto más comprime más calidad pierde por tanto si no aplica ningún tipo de compresión no va a perder ningún tipo de calidad vale esto va relacionado con el deviation vale si nosotros cogemos y ponemos aquí un 0 el nos guardaría con la máxima calidad de deviation con lo cual siempre que abramos el archivo nos va a aparecer con el mejor suavizado que en este caso free cat nos puede ofrecer esto que conlleva pues esto conlleva que nuestro archivo va a ocupar más en disco duro y también va a ser más pesado a la hora de abrirlo y manejarlo hombre si trabajamos en un ordenador potente pues esto igual no es un problema pero si trabajamos en un ordenador mediano o básico esto puede ser un problema vale el 9 digamos que sería el que te ofrecería peor calidad pero también los archivos ocuparían mucho menos es decir pones un 9 te va a guardar el archivo con la peor calidad pero va a ser más rápido de abrir se va a mover mucho mejor en ordenadores medianos o poco potentes y al mismo tiempo el archivo siempre va a ocupar menos yo estuve haciendo unas pequeñas pruebas y la verdad tampoco es que sea mucha la diferencia de peso pero bueno algo hay y todo depende de claro del diseño que nosotros hagamos no es lo mismo guardar un cubo que guardar una pieza compleja entendéis yo esto no lo cambiaría yo lo dejaría por defecto vale y cuando nosotros queramos calidad tenemos la propiedad de deviation vale para poder configurarlo por tanto yo esto no lo tocaría lo dejaría en tres pero allá cada uno con sus gustos vale una cosa que yo sí tendría activa en principio por defecto viene activo pero si no lo tenéis por defecto porque áfrica se le ha ido la olla o yo que sé pues podéis activarlo vale y es usar el deshacer o rehacer en los documentos esto para qué nos sirve pues cuando nosotros nos equivocamos tendemos como en cualquier programa pulsar control z control z control z para ir para atrás tantas veces como nos interese cuántas veces nos permite ir para atrás pues las que tengamos configuradas aquí en este caso nos permite volver 20 veces atrás que no es poco vale es mucho claro aquí no podemos utilizar la técnica de el más es más no porque si nosotros aquí siempre hay el típico que dice ah bueno o sea que viene con 20 bueno pues meto aquí la máxima cantidad que me permita africa te empieza a poner 9 9 9 9 9 hasta que él me diga vale no y así ya tengo todos los deshaceres del mundo habido y por haber claro pero esto conlleva un problema y ese problema es que cuanto mayor sea el valor que tenemos aquí más espacio en memoria va a ocupar y cuanto más espacio en memoria ocupe menos memoria vamos a tener para otros procesos lo cual puede llevar que frica se cuelgue con muchísima facilidad por tanto aquí debemos configurar la cantidad de deshaceres que nosotros consideremos que podemos llegar a hacer vale y no más no necesitamos una burrada yo creo incluso que 20 como viene por defecto quizás sean hasta muchos vale hasta demasiados yo creo que igual con oye para deshacer una cosa no sé unos 10 no creo que tengas que deshacer algo que pase más de 10 movimientos pero bueno allá cada uno con lo que quiera poner vale pero no recomiendo para nada pasarse de la raya vale porque al final vas a hacer que el ordenador pete más cosas que debemos tener activadas ejecutar recuperación automática al iniciar muy importante y guardar información de autorrecuperación cada el tiempo que nosotros decidamos para qué sirven estas dos opciones bueno seguramente alguna más de una vez estaríais trabajando en free cut y de repente os da un error y os echa o se cierra o se cuelga y lo tenéis vosotros que forzar que ocurre que cuando volvéis otra vez a iniciar free cut se ha perdido todo o has perdido todo el trabajo si tenemos estas opciones activas en el momento que nosotros abramos nuevamente free cut nos va a salir una ventana diciéndonos que bueno pues el archivo en el que estábamos trabajando ha tenido un problema etcétera etcétera que si deseamos recuperarlo si nosotros le decimos que si él nos va a recuperar ese archivo pero cómo nos lo va a hacer porque nos va a recuperar absolutamente todo la probabilidad de que recupere todo 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 es compleja vale porque porque cuando nosotros empezamos a trabajar él empieza a contar nosotros iniciamos free cut y empezamos a dibujar y él empieza a contar cuando transcurran 15 minutos él hace una copia de lo que nosotros estamos trabajando en pantalla luego continúa contando a los nuevamente 15 minutos realiza otra copia de lo que tenemos en pantalla entonces si entre copia y copia peta free cut lo que nos va a ofrecer es lo que guardó en los últimos 15 minutos que pudo entendéis entre 15 y 15 minutos él guardó o guarda o nos va a dar opción a recuperar lo de los últimos 15 minutos el tiempo o el trabajo que hicimos entre esos 15 minutos y los siguiente 15 minutos hasta que guarda eso lo perderíamos vale pero obviamente ya no perderíamos absolutamente todo el trabajo bueno habrá quien diga a bueno si esto es así para no perder nada voy a poner aquí que guarde cada segundo nuevamente es un error como lo de los deshaceres vale porque porque va a estar continuamente guardando primero vas a cargarte el disco duro tanto guardar te vas a cargar el disco duro sobre todo si es ssd te va a durar vamos un mes si si llega a durar y luego te va a entorpecer mucho el trabajo porque cada vez que guarda obviamente a ti tú en este caso no te das cuenta pero si empieza a guardar cada segundo sí que te vas a dar cuenta porque obviamente te paraliza vale cuando guarda paraliza el proceso y entonces vas a tener un problema vale por tanto yo creo que 15 minutos es un valor más que suficiente podéis aumentarlo podéis disminuirlo pero ojo con criterio sin pasarse vale porque si no vamos a lamentarlo por supuesto hay que tener las dos opciones activas vale porque esta de aquí lo que nos hace es guardar cada 15 minutos y esta otra de aquí lo que hace es si peta nos da la opción de recuperarlo vale si desactivamos esta pues no nos va a dar opción de recuperarlo tenemos que hacerlo nosotros manualmente algún día ya explicaré cómo se hace manualmente bien otra opción muy importante que tenemos que tener activa y esta sí que no sé por qué no viene por defecto activa es la de guardar la imagen en miniatura dentro del archivo del proyecto cuando se guarda un documento esta es una parrafada considerable pero queda clarísimo clarísimo lo que hace vamos si alguien tiene duda de qué hace esto es que entonces tiene un problema tiene un problema grave porque es que vamos lo han dejado planchado bueno qué es lo que hace esto pues esto lo que hace es si os dais cuenta y vosotros os vais a donde tenéis los archivos de fricat vale normalmente los archivos de fricatos aparecen con una f enorme y no veis el contenido que tienen estos archivos no veis lo que es lo que lo que tenéis dentro del archivo vale si tenemos activo esta opción de guardar lo que nos hace es mostrarnos un previo de lo que contiene ese archivo y entonces así pues si yo estoy buscando qué sé yo la cizalla hidráulica pues no tengo que mirar ni siquiera el nombre sé que está aquí vale porque la veo que quiero buscar qué sé yo el patinete pues mira aquí está vale y tengo otro previo aquí que lo puedo observar perfectamente y así sucesivamente con todos los diseños y todos los archivos que tú tengas vale te muestra este previo muy importante eso sí si todos los tienes con f vale con la con el logotipo de fricat y crees que por activar esto automáticamente todos ya se te van a poner con la captura de pantalla estás equivocado vale en el momento que activas esto lo que tienes que hacer es ir abriendo uno por uno los archivos eligiendo la imagen que más o menos te gusta es decir configurar la pieza 3d aquí con la vista que a ti te guste y vas archivo guardar al tener esto activo entonces cuando guardas ya te genera el en la vista previa esta que podéis ver aquí si no no os lo hace vale es necesario abrir los archivos y guardarlos si no olvídate vale el que actives o desactives esta opción no va a variar nada si cuando le des a guardar y bueno pues aquí te permite ponerle el tamaño que va a tener el icono por defecto viene en 128 ahí podéis ver que nos da distintas calidades obviamente cuanto más calidad tengas mejor va a ser el previo pero también más va a ocupar eso es obvio no ahí a cada cual que haga lo que quiera luego hay otra pestaña otro checker que podemos activar o no activar agregar el logotipo del programa a la miniatura si os dais cuenta todos todos los archivos tienen el previo y luego tienen la f está delante vale en unos no sé por qué en unos está más pequeña que en la otra supongo que es porque estos estaban hechos con la 019 y la 019 pues el tamaño del icono era así y ahora en la 020 pues se lo han bajado a un tamaño un poco más aceptable vale más aceptable este como no lo guardé con la versión 020 veréis vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a cerrar aquí esto vamos a abrir ese archivo me voy aquí a abrir me voy a donde lo tengo y cuál era porque no me acuerdo vale este de la carcasa vamos a buscarlo por aquí este veis que tiene la f grande vale yo lo abro aquí lo tengo busco la vista que a mí más me convenza por ejemplo digo mira quiero esa voy a centrarlo un poco en pantalla para que me guarde bien la captura y ahora le doy aquí a guardar única y exclusivamente tengo que hacer eso esperamos que guarde ya está ya guardo ya puedo cerrar el fichero y ahora vamos a ver si ha cambiado el tamaño lo primero hay que localizarlo otra vez porque al abrirlo se mueve del sitio algo que yo no entiendo en windows pero bueno así pasa en el momento que abres un archivo y tal cambia de sitio no sé por qué si el nombre no ha cambiado debería de estar en el mismo lugar aquí está fijaros ahora ya guardo con el iconito pequeño vale eso tendría que hacerlo con todos los que tienen el icono grande que son del 019 o del 018 que sé yo no sé de cuál serían en el momento en el que hice yo eso como no volví a abrir ese archivo en el 020 y guardarlo mantiene la configuración que le había puesto en aquel en aquella versión el día que lo abra y guarde me pondrá la f chiquitina vale ya veis que es sencillo vale hombre lo de la f a ver se puede quitar vale si desactivas esta opción ya no te pone la f pero hombre yo creo que es lo mínimo lo mínimo que podemos hacer por fricat es hacerles esa pequeña publicidad no de que los archivos están diseñados con fricat además la f queda muy bien ahí sí que era bueno que cambiaran el logotipo porque es bastante feo me gusta muchísimo el de blender y más como lo han hecho en las últimas versiones que es así como como dibujado a lápiz o sea no sé si no sé si lo habéis visto supongo que sí este no este es muy feo pero me gusta mucho el que aparece o el que aparecía porque lo han vuelto a cambiar me parece aparecía aquí como dibujado así a líneas muy chulo y ahora por lo que veo pues no no pasa eso vale es este que está aquí este me gusta mucho este así en blanco como aparece aquí este queda súper chulo si pusieran algo para fricat así molaría mucho este color azul que le han puesto al de fricat o rojo perdón con el azul ese pues no pega nada 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 pero bueno hoy es lo que hay no pero bueno lo dicho lo mínimo que podemos hacer es dejar ahí el logotipo que se vea que está hecho con fricat y al mismo tiempo bueno pues es aclaratorio para nosotros porque sabemos con qué archivo con qué programa lo tenemos que abrir vale si yo le paso a cualquiera este dibujo pues si está ahí en la f de fricat pues obviamente vas a ver con qué programa tiene que abrirlo con lo cual bueno pues yo recomiendo dejar la f sin mayor problema y más ahora que la han puesto mucho más chiquitina que está muy bien así puesta vale pero bueno hay a vosotros lo que queráis hacer el resto de opciones que hay bueno aquí te permite guardar un número máximo de archivos de copia de seguridad es decir en este caso te guarda una copia de seguridad si quisieses que te generase más copia de seguridad que una pues puedes meterle aquí cuántos archivos te genera todos los archivos van a contener lo mismo vale porque en el minuto 15 transcurridos los 15 minutos él va a hacer una copia de lo que tú tienes en este momento realizado en fricat si aquí pones dos tres o cinco te va a realizar cinco copias que van a contener lo mismo esto es un poco para la gente que sé yo bueno que tienen un problema obviamente porque si te falla una copia te van a fallar 18 con lo cual no entiendo yo muy bien pero bueno es para gente que tiene una obsesión con la seguridad enorme y a verla hayla o sea ya os digo que a ver gente con unos problemas tremendos de obsesiones y no sé cómo llamarlo hay muchísima gente no y que les parece que una copia de seguridad puede ser poco porque les puede petar o puede fallar o al guardar no sé qué entonces prefieren poner aquí que les salga cinco copias de lo mismo o diez o qué sé yo porque si falla una igual la otra o la otra o la otra bueno no sé eso creo que es una ida de olla muy grande pero bueno ahí tienes la opción vale de que en verde un archivo te genere más de uno con lo mismo vale por si uno fallar poder recuperar el resto sea opciones hay las que queráis ahora considero que meter más aquí es ya muy obsesivo pero bueno haya cada uno lo que quiera vale luego los archivos pues podemos añadir la fecha y no sé si la hora aquí nos permite poner el formato de fecha no es la fecha solo la fecha en la que fue guardado el archivo si le clicas esto pues en todos los archivos incluirá la fecha qué más nos permite bueno nos permite poner etiquetas de no sé qué tipo y etiquetas en plan de el nombre del autor y la organización si fueras una empresa vale para que en el archivo quede guardado tu nombre y la empresa a la que perteneces y por supuesto puedes darle aquí un tipo de licencia vale por ejemplo de dominio público si quieres que este archivo que tú has guardado con esta pieza o estas piezas lo pueda utilizar cualquiera si no pues puedes poner la licencia que a ti te considere consideres oportuno claro estas licencias yo no sé deciros lo que hace cada una esto habría que ir buscar este tipo de licencia y ver qué posibilidades da y qué posibilidades no da vale yo ahí ya no me meto yo sé esto lo dejo por defecto para nada me interesa poner mi nombre y mi bueno empresa ninguna pero bueno podría poner el canal o lo que fuera pero en este caso para que no sé dónde lo represe no sé dónde lo pone vale nunca lo he probado no sé dónde lo añade esto no sé si al abrir el archivo te lo dice por algún lado en las propiedades del archivo no tengo ni idea dónde lo pone pero bueno que tenéis esa posibilidad vale de digamos de sellar por decirlo de alguna manera vuestros archivos bien vamos en documento bueno pues no hay mucho más vale yo son las opciones que que modifico en selección aquí en selección sí que hay unas cuantas cosas que yo quito vale quito por qué pues porque las considero muy estúpidas entonces bueno las quito las que veis que están activas esas las dejo pero las dos que están desactivas esas las quito vale por defecto vienen activas la primera dice cambia automáticamente a la vista 3d que contiene el elemento seleccionado bueno eso no sé muy bien qué es lo que hace por tanto lo he dejado la tercera dice preselecciona el objeto en la vista 3d cuando el puntero del ratón esté sobre el objeto en el árbol esto lo que hace es que cuando nosotros nos ponemos aquí encima de el elemento en el árbol veis que se pone de color amarillo el objeto correspondiente vale eso es lo que hace esa opción entonces como me parece útil la dejo activa vale la primera la la primera no sé lo que hace la verdad no lo he probado la cuarta dice grabar la selección en la vista del árbol para retroceder avanzar usando el botón de navegación esta tampoco sé qué es lo que hace por tanto la he dejado ahí no me ha molestado pero las que sí me han molestado ha sido esta la de auto expander el elemento o la de añadir la casilla de selección en el árbol de documento hay gente que esto lo tiene activo y yo a mí no me gusta para nada esto que hace clico aquí y fijaros en lo que tenemos aquí en el momento que le doy a aplicar veis que aparece un checker aquí al lado vale voy a darle aquí tal este checker lo único que sirve es para clicar en él e identificarnos de que tenemos ese elemento seleccionado si pincho fuera se deselecciona o sea no sé me parece una cosa cuál es la utilidad de eso pues no sé indicarte que eso es lo que está seleccionado bueno eso ya te lo indica esta barra grisácea que se te coloca encima por tanto bueno no le veo utilidad por eso y además ocupa un espacio por eso yo ahí pues eso lo desactivo vale no me interesa para nada esa opción creo que por defecto viene desactivada sin embargo hay gente que la tiene activa la que viene por defecto activa es esta vale voy a activarla para que veáis lo que hace esta le doy a ok voy a quitar este archivo y voy a abrir otro que en este caso va a ser este vamos a ver si abre este tiene mucha calidad y por supuesto tarda vale más en este ordenador que es bastante básico bueno este archivo vale fijaros que tienen un montón de carpetas donde bueno en fin lo típico no yo si clico ahora en esta cara pof ya me abrió el árbol para señalarme dónde está esa cosa si pincho en esta otra cara pof me abre otra parte del árbol conclusión tengo el árbol constantemente abriéndose como podéis observar abriéndose por todos los lados si fuese a un boceto en este caso no los tengo visibles pero si pinchase en un boceto me desplegaría aquí la carpeta bocetos y luego tengo que estar venga a plegar y venga a plegar porque es un movidón moverse entre tanta carpeta vale entonces yo qué hago yo me voy aquí a preferencias a selección y le digo no me abras las carpetas cuando hago clic sobre un objeto vale le doy a aplicar y le doy ok bien entonces yo ahora cuando selecciono un objeto como podéis ver ya no me despliega el árbol es un inconveniente porque claro si yo ahora quiero localizar este objeto tengo que andar buscándolo por las distintas carpetas podía marcarme la carpeta en donde está de color podía hacerlo pero no lo hace de todos modos si yo despliego aquí fijaros que automáticamente me señala el objeto que es vale pero tengo que andar buscándolo por las distintas carpetas pero prefiero esto ya es cosa personal prefiero andar buscando yo el objeto a que me arme el lío venga abrir y cerrarme carpetas a lo loco vale porque cuando te empiezas a trabajar con superficies que te esté constantemente que seleccionas algo abriendo y cerrándote las carpetas es una movida tremenda no me gusta nada marea un montón mosquea te lía hace que te pierdas no sabes ya en qué carpeta estás ni dónde estás etcétera etcétera entonces yo por defecto lo tengo desactivado ya os digo prefiero ir carpeta por carpeta buscando dónde está el elemento que tengo seleccionado antes que que él esté abriéndome y cerrándome las carpetas a su a su gusto pero como os digo es algo personal si a vosotros os gusta más así pues simplemente dejáis esa opción tildada y ya está no es mayor problema yo aquí en este apartado pues no desactivo ni activo más nada en caché yo aquí en caché normalmente lo que cambio es la ubicación de la caché en este ordenador no la cambié por el motivo de que como es un portátil y no siempre tengo conectado a él el disco duro externo pues entonces no lo cambie vale pero normalmente en mi ordenador principal que es donde yo trabajo y siempre tengo el disco duro externo conectado a él yo cambio la carpeta de archivos temporales de caché a la carpeta de bueno a una carpeta que yo tengo en mi disco duro externo me vengo aquí y esto como siempre me pone lo que le da la real gana no sé por qué a ver si no puedo ver ordenar por nombre o por tipo no sé por qué ordenar esto es que no sé por qué esto aparece tan raro no quiero agrupar nada a ver si es posible yo la verdad que con el windows 11 este estoy negro algunos de vosotros me habéis preguntado que si que si recomiendo pasarnos a él y no sé qué porque bueno me lo habéis visto en este ordenador a ver la verdad que estoy muy contento con él es un es un surface go de un laptop surface go de microsoft y muy bien la verdad que estoy muy contento con él pero el windows este esto es una aberración a ver si consigo ver mi disco duro sin mayor problema no lo estoy pudiendo ver no sé qué está haciendo el puñetero windows vale ahora ya decidió por fin mostrarme algo o sea es que es lamentable este windows es lamentable es la peor cosa no y me lo sigue poniendo por pestañas raras yo es que no lo entiendo no yo es que no quiero esto es que no quiero estas pestañas raras como diantres puedo yo configurar aquí que no me muestre esto de esta manera panel de navegación no sé qué porquería es esta vista compacta y con los grandes es que en principio qué sé yo esto qué es cambiaron todo esto que ahora yo esto no sé qué diantres es a ver si aquí pongo agrupar por ninguno vale esto era lo que quería o sea es agrupar por ninguno recordemos eso qué porquería me tiene que agrupar nada aquí cosas raras que no tienen sentido ninguno y viene así por defecto pero qué qué sentido es este o sea yo quiero mis carpetas y punto no quiero rodos raros bueno el caso es que como podéis observar yo tengo una carpeta caché vale en donde tengo la caché de todos los programas que yo utilizo y que guardan caché que en principio son todos fijaros que hasta blender yo le cambio la caché el directorio de donde guarde esos archivos temporales a todos los programas y a todos los redirecciono a un disco duro externo porque hago esto bueno pues esto lo hago por lo siguiente primero porque no quiero que mi disco duro principal donde tengo el sistema operativo y los programas me esté metiendo porquería que luego no borra porque lo llaman archivos temporales pero esos archivos temporales se quedan ahí hasta la eternidad y yo no veo nunca que se borren dicen que sí que una vez que cierras el programa y tal que se borran es mentira no se borran nunca siempre están ahí y creciendo porque cada vez crecen más entonces con eso tengo el control de dónde están porque si os dais cuenta cada programa tiene su carpeta personalizada de archivos temporales el 3ds max pues dentro de 3ds max de no sé dónde de tal blender en su carpeta personalizada es decir encontrarlos para tú borrarlos manualmente pues es un dolor vale es un dolor entonces yo lo que hago es coger y todas esas cachés de todos los programas es redireccionarlos a una carpeta en un disco duro externo y por qué lo hago en un disco duro externo bueno pues que porque el disco duro externo es mecánico y el disco duro del ordenador normal es ssd no quiero que me esté continuamente grabando porquería en el ssd porque le quita vida vale entonces que lo guarden el mecánico que no me molesta para nada y cuando yo veo que hay mucha porquería aquí apilada pues cojo y pulso control a y suprimir y lo borro todo vale y reseteo toda la caché ya se encargan luego los programas cuando los abres de volver otra vez a generarte un montón de porquería pero de vez en cuando elimino la caché vale no obstante aquí pues no la tengo cambiada por el motivo de eso de que os digo que no siempre tengo un disco duro externo conectado a este ordenador entonces bueno pues lo dejo donde él me dice no obstante lo que estoy viendo y esto no sé si es problema de Blender de perdón de FreeCAD o de o del Windows 11 es que aquí yo le digo bueno quiero cambiarlo vale yo busco la carpeta donde quiero que en este caso sería la unidad de en cachés y no tengo un botón para darle de aceptar o sea como le digo yo usan esta carpeta no no hay manera no hay manera no dónde está el botón de aceptar pues no lo sé conclusión que no puedo ahora cambiar esto no sé si a vosotros os saldrá ya me diréis vale yo no sé si algo habrá cambiado aquí configuración predeterminada al iniciar el programa no sé qué límite del caché estos cuánto de caché puede poner etcétera etcétera bueno pues no sé no sé por qué esto ahora pinchas aquí para cambiarlo y no tienes un botón de aceptar te abre un explorador te abre un explorador de Windows esto me imagino que es un bug pero de los gordos bueno aquí solamente cambiaría eso si me da la opción claro porque en este caso no me da la opción probad vosotros a ver si os da la opción yo normalmente cambio la caché siempre vale o casi siempre en el editor vale yo aquí en el editor este editor es el editor de Python vale para programar dentro de FreeCAD yo como normalmente no lo uso pues no cambio gran cosa pero bueno había unos colores por ahí por ejemplo este texto que tengo en rosa estaba en un rojo de esos que yo no veo y lo que hice pues fue buscarlo por aquí que lo tienes muy fácil porque buscas por el color vale por ejemplo la palabra clave en este caso serían esas que como podéis ver venían un rojo horrible y yo lo puse en un rosa que me destaca y lo veo mejor y el texto este también venía en un color muy raro pues lo busqué que es la parte de aquí de texto cuál es no texto no dónde está aquí cadena de texto sabía que algo de texto llevaba cadena de texto que era amarillo o sea que era amarillo era no sé qué color también rancio y lo cambié a amarillo vale para poder verlo bien pero bueno esto es si programáis vale creo que los desarrolladores no creo que programen en este editor que trae FreeCAD probablemente lo hagan desde otro externo pero bueno yo aquí no cambio nada vale en consola de Python tampoco cambio nada lo dejo como está en ventana de salida aquí sí aquí sí que cambio cosas porque supongo que os habrá pasado a todos no sé por qué viene activo todo esto que tengo desactivado viene activo qué ocurre que cuando tú te pones a trabajar con FreeCAD a la mínima te sale una ventana aquí abajo así enorme enorme que te lo cubre todo de lado a lado así rectangular y empieza a salirte ahí errores error no sé qué Python no sé qué error Python no sé qué error y constantemente y tú cierras la ventana y a los cinco segundos ahí está la ventana otra vez con los errores vale yo estuve buscando y al final logré que desapareciera desactivando todo esto vale porque esto lo que te hace es grabar mensajes de registro guardar advertencias guardar mensajes de error mostrar informes de errores no se de advertencias bla 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 vale esto está muy bien para los desarrolladores porque es información sobre problemas y errores que bueno que a ellos obviamente les viene bien para saber dónde están los problemas en el código pero que a nosotros esto ni nos va ni nos viene es más nos molesta un montón porque está constantemente tocándolo las narices aquí no nos beneficia para nada entonces bueno yo desactivé todo esto que no sé muy bien lo que es nada de esto lo desactivé todo y así conseguí que no me diera más errores vale por otro lado dejé esa de ahí y esta de aquí porque logré callar esos problemas y estas no me dieron problemas entonces dije yo bueno pues que se queden ahí activas pero en principio igual hasta desactivarlas todas era buena cosa vale para que no genere todos esos errores que a nosotros no nos interesan para nada pero para nada vamos cosa que mira que voy a hacer voy a desactivar todo esto también que demonios quiero eso ahí que no sé que genera graba o deja de grabar es todo para la ventana de salida de información de programación de python no me interesa para nada lo desactivo todo vale macro bueno en macro ocurre exactamente lo mismo que ocurría con el tema de la caché yo las macros nunca las dejo en la carpeta que me pone por defecto el programa porque porque si por cualquier motivo tengo que formatear o bueno me petó el programa o lo que sea y tengo que desinstalarlo y volver a instalarlo me va a borrar todo lo que hay dentro de la carpeta macro con lo cual voy a perder todas las macros y scripts que yo tenía ahí que es lo que suelo hacer pues nuevamente buscar aquí y redireccionar a una carpeta externa donde yo tengo macros scripts y demás historias vale en este caso yo lo tengo aquí en windows trabajos en free cut y plantillas vale aquí es donde tengo las plantillas los scripts y todo eso bueno no se ven porque aquí no te está buscando en concreto archivos sino que te está buscando una carpeta como veis aquí sí que me dice seleccionar esta carpeta aquí si me sale el botón que tenía que salirme también donde las macros o sea donde donde los archivos temporales pero allí no salía aquí sí una cosa muy rara en este caso bueno ocurre exactamente lo mismo aquí no lo tengo modificado primero porque no tengo creo que ningún script cargado en este ordenador todavía no he hecho esos cambios y segundo por porque no suelo tener el disco duro conectado a este ordenador el externo vale pero normalmente yo lo cambio y os recomiendo que lo hagáis porque si tenéis vuestros scripts guardados en un sitio y desinstaléis o formatéis evitáis que se pierdan vale los vais a seguir teniendo ahí el resto no toco más nada vale el resto son todo cosas de python y comandos de interfaz que no en principio no sé qué hacen unidades aquí en unidades bueno no hay mucho que tocar pero bueno yo alguna vez toco sobre todo el típico diseño plano que te pasan que en verde en milímetros vienen pulgadas y dices tú para no hacer la conversión pues cojo y configuro aquí en las pulgadas vale para poder trabajar y alguna vez para alguna cosa pues necesitas más de dos decimales bueno pues lo cambias aquí vale pero en principio principalmente aquí poco vamos a poder cambiar bueno como veis lo que es general ya hemos visto un poco todo lo que podemos configurar vamos a ver ahora el icono de mostrar vale que aquí también hay unas cuantas cositas y bastante importantes vale yo una que principalmente tengo activo y yo os recomiendo que la tengáis activa es la de mostrar sistema de coordenadas en la esquina por defecto creo que viene activo vale pero si no viene pues la activáis si consideráis que os es beneficioso que nos hace esto bueno pues esto nos muestra este iconito que tenemos aquí abajo vale yo para mí es muy importante fijaros que si desactivo y le doy a aplicar el iconito se ha ido vale para mí ese iconito es muy importante porque siempre miro para él para decidir qué plano es sobre el cual voy a hacer la simetría o colocar el sketch o lo que sea vale muy es muy informativo esto también tenemos aquí el cubo pero el cubo no es lo mismo no estoy viendo la x la y la z con la claridad que lo veo aquí pero hay a cada uno vale por supuesto esto es el tamaño que tiene el iconito vale el 10% supongo que es el 10% de la pantalla me imagino si lo queréis más grande porque no lo veis bien pues ponéis el 20 el 30 lo que vosotros consideréis vale eso ya cuestión de cada uno ahí no pasa nada lo único que te va a ocupar más espacio luego dice mostrar la cruz de los ejes por defecto yo esto no sé qué hace no tengo ni idea qué cruz es esta no sé a qué se refiere por defecto creo que viene desactivado y si no viene desactivado por algún motivo yo lo desactivé pero lo desconozco mostrar contador de cuadros por segundo vale esto lo que te pone es un contador creo que aquí en la esquina está de aquí de arriba vale para llevar los fotogramas de las animaciones para llevar el control vale de si estás en el fotograma 1 en el 2 en el 3 en el 100 etcétera etcétera bueno por defecto viene desactivado pero si vais a hacer animaciones por lo suyo es activarlo y una pestaña que viene desactivada pero recomiendo enérgicamente tenerla activa es la de recordar banco de trabajo activo por pestaña no me digáis por qué esto viene por defecto desactivado cuando debería de venir activado porque es que esto es brutal fijaros voy a desactivarla vale voy a darle aplicar y voy a darle a ok ahora tengo esa opción desactivada vale vamos a cerrar este archivo y voy a abrir un ensamblaje que concretamente es este este ensamblaje muy básico está hecho con a dos plus vale yo cargo el banco de trabajo de a dos plus vale ahora cojo y digo mira este cibueñal quiero editarlo me voy aquí al icono este y le digo ábremelo aparte para poder editarlo le doy aquí y me lo abre en un archivo aparte como veis este archivo aparte es de par design sin embargo yo sigo viendo el banco de trabajo de a dos plus si yo ahora me cambio a par design vale para poder trabajar con este archivo si yo ahora me paso nuevamente al archivo de ensamblaje sigo viendo par design tengo que coger venirme aquí buscar el a dos plus volver a pinchar en a dos plus para que me salgan sus herramientas vale en cambio si yo me voy aquí a preferencias mostrar y activo recordar el banco de trabajo activo por pestaña le doy aplicar y le doy a ok vale fijaros ahora estoy en el ensamblaje tengo las pestañas o las herramientas de a dos plus voy a seleccionar la rueda esta y voy a decirle aquí a free cut que me lo edita aparte le voy a editar aparte aquí está sigo viendo a dos plus bueno no pasa nada yo cojo doy doble clic aquí para pasar a par design vale ya estoy en par design he cambiado a par design bien si yo ahora me vuelvo al ensamblaje me ha jodido porque no ha cambiado porque no ha cambiado pues no lo sé vamos a ver no le di aceptar aquí está activo aplicar ok porque demonios no cambió vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto normalmente lo hacía ahora no sé por qué me ha dejado literalmente con el culo al aire bueno lo típico de frica no que cuando quieres mostrar una cosa traca atrás va y te vende a ver vamos a abrir el cigüeñal vamos a editarlo vale aquí pasamos a par design bien y si ahora me vuelvo al ensamblaje vale ahora funcionó visteis que cambió nuevamente a la dos plus no sé por qué no sé si fue aquí vuelvo otra vez y me cambia par design vale es decir ahora está funcionando ves par design a dos plus vuelvo aquí par design vuelvo aquí a dos plus vale y si abro por ejemplo esto otro no sé si es que no le había dado yo a guardar ahí o que día en tres fue vale aquí estamos bueno estamos en a dos plus debería de cargarme el par design pero bueno no lo hace porque hay que activar aquí el par design ya sabéis que pierde el foco vale ahora estamos en par design si cambio al ensamblaje ahí me cambia la dos plus vuelvo otra vez a la biela par design me cambio al cigüeñal par design vuelvo al ensamblaje a dos plus vale es muy cómodo siempre y cuando funciona a mí hasta la fecha me ha funcionado no sé por qué me hizo ahora esa vendida pero bueno en fin no está de más verlo no vamos esta pestaña ya os digo que es muy importante porque de la otra manera tienes tú que estar continuamente activando el banco de trabajo lo cual es un dolor vale os recomiendo enérgicamente tenerla activada y luego bueno pues lo siguiente que tenemos es el tema de renderizado algo por lo cual me habéis preguntado mucho 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 la gente me decía por qué tus líneas se ven tan suaves no se ven polígonos no se ven dientes y a mí se me ve todo dentado que tengo mal no sé qué bueno pues lo que tenéis mal es el tema del antialias vale por defecto el antialias viene en ninguno aquí no me cambio en ninguno ahora en ninguno quiere decir que las líneas se van a ver con dientes de sierra vale no tienen suavizado ninguno eso no le quita ninguna calidad ni nada simplemente es visual vale a la hora de imprimir va a salir exactamente igual una línea con antialias que sin ella pero bueno a la hora de verlo no es lo mismo verlo con dientes de sierra que verlo sin dientes de sierra esto sí esto lo que te pide es que tienes que cerrar el programa y volver a abrirlo vale en ordenadores muy básicos que mueven con dificultad fricad os recomiendo dejarlo en ninguno ni se os ocurra meterle antialias porque si ya va mal va a ir mucho peor vale pero si tenéis ordenadores medianamente potentes o muy potentes pues podéis probar los distintos niveles de suavizado que hay vale este de aquí te suaviza sólo las líneas para que no tengan esos dientes de sierra y este otro de aquí te suaviza las líneas y también los polígonos con lo cual tienes un suavizado mejor vale por supuesto se va multiplicando vale no os recomiendo poner más de dos porque lo que va a hacer no vais a notar la diferencia no vais a notar la diferencia pero sí que lo vais a notar a la hora de mover las cosas y demás vale porque se va a ralentizar yo por defecto pues siempre tengo este el ms a a 2 vale por dos pero si vuestro ordenador es muy básico podéis poner sólo el suavizado de líneas para verlas decentemente vale y eso es lo que yo cambio ahí nada más vale el resto de opciones yo no las cambio las dejo como están creo que están bien aquí en objetos transparentes bueno tenemos dos opciones no las he probado pero me baso un poco en blender y otros motores de render vale obviamente free cut no tiene un motor de render como nosotros consideramos que es un motor de render pero sí que evidentemente render hace porque estamos viendo 3d vale muy básico pero hay un motor de render obviamente bueno pues las cosas que son transparentes los objetos que podamos darle pues un material transparente material aquí textura no hay vale y además lo representa muy básico pero suficiente los objetos transparentes pues podemos hacer que tengan una pasada o que tengan más de una pasada que sería un par de rebotes supongo que consigue darle un cierto detalle de realismo dentro de lo cutre que es en sí la visualización vale pero bueno lo que va a hacer obviamente es que también vaya más lento es cuestión de hacer algo transparente y probar la diferencia ver en este caso yo no lo he probado por eso no he cambiado nada pero bueno si vuestro ordenador es bastante básico en una pasada está de sobra vale luego aquí podéis configurar también el tipo de cámara yo en principio siempre trabajo en ortogonal pero hay gente que le gusta trabajar en perspectiva bueno yo esto pues en fin cada uno que escoja lo que quiera vale este sería con fuga y este pues no tendría fuga vale es como venimos trabajando en vista 3d yo no cambio más nada en navegación sí que hago cambios y además aquí son importantes bueno el primero que tenemos es el del cubo vale si queréis activarlo desactivarlo yo el cubo lo uso mucho por lo menos para cambiar de vista pero bueno habrá gente que no le gusta pues cogéis y lo desactiváis también podéis poner su tamaño etcétera etcétera vale y dónde aparece arriba abajo a la izquierda a la derecha etcétera etcétera bueno distintas configuraciones pero yo aquí el cubo como os digo no lo toco lo dejo como está me gusta lo uso no hay problema donde si tocos en navegación vale navegación 3d yo cojo blender siempre quiero el mismo estilo de trabajo de navegación de blender esto para qué es bueno pues esto es cuando nosotros hacemos clic en la ruedita para orbitar shift más clic para en la ruedita para panear y así sucesivamente la ruedita para hacer zoom y para arriba y zoom para abajo etcétera etcétera bueno cada cada programa que podemos ver aquí maneja estas funciones de una manera completamente distinta si vosotros estáis más acostumbrados al método de navegación de autocad pues podéis utilizar esta opción que os gusta más revit pues esta opción que os gusta más inventor pues esta opción y así sucesivamente con todo lo que veis aquí yo a mí como me gusta mucho blender pues cojo blender y aquí en ratón nos da información de las pulsaciones que tenemos que hacer y qué teclas debemos de usar y botones del ratón para hacer las distintas opciones selección encuadre rotación o zoom el encuadre es el panorama el panear vale que sería mover digamos el escritorio la hoja o como queráis llamarle bueno yo eso es una cosa que cambio que por defecto no sé en qué viene no tengo ni idea en qué viene creo que viene no sé si viene en open inventor o algo así no sé yo lo cambio siempre a blender el estilo de órbita por defecto viene en drag ball esta para mí es inmanejable se te empieza el objeto a girar en todo en todas las direcciones no sé es horrible yo lo cambio siempre a mesa giratoria vale es como mejor se maneja y se orbita y otra cosa que también suelo cambiar aunque veo que de momento no funciona es el modo de rotación yo quiero que cuando orbito me orbite respecto al centro del objeto y no respecto al centro de la ventana el centro de la ventana más o menos pues estaría por aquí más o menos vale si yo tengo una pieza aquí debajo del cubo y orbito con el centro de la haciendo hincapié en el centro de la ventana pues que va a hacer el objeto se va a ir por ahí va a rotar así y con centro en el centro de la pantalla se me va por ahí desaparece ya no lo encuentro entonces qué quiero hacer que cuando yo le dé a orbitar me lo haga respecto al centro del objeto con lo cual si el objeto está aquí y yo orbito lo que va a hacer el objeto es orbitar aquí mismo sin irseme por ahí qué ocurre pues que eso no lo hace vale lo hace a veces otras veces no todo depende de cómo le dé a fricat y luego tenemos otro que supongo que la traducción está muy mal hecha pone arrastrar el cursor pienso que esto lo que hace es orbitar desde donde tú tengas el cursor si lo tienes aquí utiliza como centro de órbita donde está el cursor si lo tienes allí pues utiliza allí y así sucesivamente nuevamente insisto estas opciones no terminan de funcionar como es debido no funcionan bien y no hay más vale pero bueno yo normalmente siempre configuro desde el centro del objeto aunque como ya os digo funciona cuando le apetece orientación de cámara por defecto bueno yo esto lo dejo por defecto vale pero podéis coger distintas opciones esto ya es visual y el zoom de la cámara pues más de lo mismo vale para ver más de cerca o más de lejos eso ya cada uno que quiera lo que quiera yo eso no lo toco lo dejo por defecto son ya funciones muy absurdas luego tenemos la posibilidad de activar la animación yo esto lo tengo desactivado creo que por defecto viene activado y esto es cuando pones un sketch y sales del sketch ya veis que hace una pequeña animación que gira el objeto 3d se recoloca no sé qué bueno una pérdida de tiempo yo lo desactivo vale luego tenemos que el zoom se haga respecto al cursor esto me parece bien allí donde haces tú donde tienes el cursor que haga zoom en esa zona vale plan lupa lo de invertir el zoom bueno esto es para que si haces hacia adelante lo que haga es acercar me parece que es y si vas hacia atrás alejar y si no al revés bueno es una chorrada y luego desactivar el gesto de inclinación de la pantalla táctil bueno esto sería para pantallas táctil yo eso no lo toco lo dejo por defecto colores vale aquí en colores yo sí que toco un par de cositas concretamente en el fondo vale en la selección no toco nada porque la selección es el amarillo y el verde que cuando nosotros tenemos un elemento fijaros que si me paso por encima se pone amarillo y si clico se pone verde vale sí que os recomiendo no desactivar esto porque pasa lo siguiente si nosotros desactivamos estas opciones no es que no vaya a colorear las caras sino que directamente no la selecciona algo que yo no entiendo vale porque aquí dice activar resaltado no dice desactivar la selección es que es un poco raro no estoy de acuerdo que no te colore de estos colores la cara o el dibujo o la forma por donde tú pasas pero es que si desactivas esto ya no puedes seleccionar el elemento es una cosa muy rara algo que me gustaría era que estos colores tuvieran transparencia pero no la tienen vale y porque me gustaría que tuvieran transparencia por el por el siguiente motivo si yo por ejemplo me voy a curvas y activo la cebra vale yo veo la cebra ahí pero en el momento que yo pincho sobre un elemento ya no la veo y sería bueno que estuviera cierta transparencia para poder ver la cebra de tal manera que a pesar de estar seleccionado yo pudiera ver cómo se comporta la cebra si no pues tengo la obligación de no tenerlo seleccionado y algo que toca mucho las narices es que a veces se te pone así no estás seleccionado simplemente he pasado por encima y queda así y molesta muchísimo entonces bueno pero como no tenemos posibilidad de añadirle transparencia pues es lo que hay por lo menos de momento y lo que yo suelo tocar es aquí el color de fondo vale yo suelo cambiar estos colores lo pongo en gradient no en color simple no sé cómo viene por defecto viene con un color azulote aquí que no me mola nada yo lo pongo negro vale así tirando a oscuro y el resto gris y bueno le digo aquí color medio para que entre este color y este color me halle un intermedio vale no sé una chorradina pero queda así este color así medio morado tirando a oscuro como una tarcecera aquí un poco raro y para mí es ideal para poder trabajar pero bueno cada uno puede elegir los colores que más le apetezca vale aquí en mostrar no toco más en escenarios escenarios para mí es una parte que está también incompleta o por lo menos yo así lo veo cada uno podrá dar su opinión pero para mí está incompleta para qué nos sirve esto bueno los escenarios es lo que nosotros denominamos bancos vale los bancos de trabajo que desplegamos aquí bueno aquí nos los muestra todos y qué podemos hacer nosotros si os dais cuenta curves que yo lo tengo checado aquí en verde curves es un banco de trabajo que cuando accedes a él tarda un buen rato en cargar vale tarda un buen rato en cargar entonces yo lo que le digo checando aquí esto en verde es que cuando yo abra fricat cargue curves de esta manera cuando yo acceda al banco de trabajo curves ya no me va a tardar en cargar va a salir inmediatamente vale es como un atajo obviamente va a tardar más en abrir fricat así que cuidado porque el tiempo digamos que el tiempo que nosotros vemos que tarda en abrirse curves se lo va a sumar al tiempo que tarda en abrirse fricat eso hay que tenerlo muy en cuenta vale con lo cual va a tardar algo más en abrirse pero prefiero que desde el principio quede cargado para así cuando yo acceda a curves no tener que estar ahí esperando a que se cargue el programa vale y eso lo hago con curves porque es el más pesado pero podría hacerlo con cualquier otro y eso es un poco lo que nosotros podemos hacer desde aquí decirle oye cárgame este antes en cuanto abre fricat para no tener luego que estar esperando su carga no nos da otra opción más a mí que me gustaría que tuviese aquí bueno pues la posibilidad de desactivar de este listado bancos porque yo por ejemplo un banco que me toca mucho las narices es este el web y otro el test esto el del martillo y esto no sirve a mí no me sirve para nada esto entonces lo ideal era coger y decirle plas plas no me lo muestres y que no aparezcan aquí en el listado quitar bancos que yo no uso sería ideal poder quitar bancos que no usas como por ejemplo el inspector este nunca lo he usado no sepa que vale que si yo el de arquitectura yo no lo estoy utilizando de momento no lo he utilizado nunca pues a lo mejor lo puedo desactivar hasta que empiece a usarlo etcétera etcétera o sea aliviar un poco la cantidad de bancos que me aparecen aquí pero no tenemos esa posibilidad vale aquí en escenarios como os digo eso es todo no toco más vale simplemente checo aquel banco que quiero que cargue antes para que no me toque las narices después en addon manager no toco absolutamente nada esto lo dejo por defecto no entiendo nada de lo que pone aquí de python y de no sé qué por tanto ahí se queda no me problema es por tanto no lo toco en importar y exportar y exportar aquí bueno sí que más que tocar me cerciono de que estén algunas cosas correctamente activas para poder exportar lo que yo quiero vale y fc tanto importar como exportar es un formato que yo nunca he utilizado no sé para qué se puede utilizar el dae tampoco vale no sé para qué es este formato no no los uso pero los que yo suelo utilizar son dxf dwg svg el oca tampoco lo he usado nunca no sé para qué puede servir y luego eliges y el step dxf perdón si dxf dwg svg los utilizo para temas 2d lo que vienen siendo planos sketch etcétera etcétera para exportarlos por ejemplo autocad a illustrator o al programa que a mí me me convenga vale entonces de qué me cerciono bueno pues lo primero en aquellos que me permitan me cerciono de que esté puesto que el tratamiento de elipses y splines me lo exporte como polilíneas y no como spline o elipses que pueden dar problemas porque a lo mejor el otro programa no interpreta correctamente esas splines porque no tiene splines ni esas elipses porque no tiene elipses lo máximo que puede tener a lo mejor pues son círculos vale y entonces me iba a hacer cosas raras o no exportármelo entonces prefiero que me los porte como polilíneas y luego pues ya lo configuraré o lo sustituiré yo por lo que considere vale eso es una opción que suelo mirar que esté activo y luego bueno pues me suele interesar que si lo tengo hecho por capas pues que me los porte por capas vale esto normalmente suele ser en draft que nos permite tener capas vale entonces bueno una cosa que miro es que chequeo es que esté la posibilidad de exportarlo en las capas como yo lo tengo vale no miro otra cosa porque luego el resto de cosas me da un poco exactamente igual un poco igual pero bueno podéis pues eso activar que os exporte textos y cotas puntos en fin forzarlo a que lo haga vale pero bueno en este caso yo cuando paso un dibujo es por alguna cosa en concreto y desde luego no me interesan ni los textos ni las cotas pero bueno cada uno escoge lo que quiere en dwg aquí no tenemos opción de configurar prácticamente en nada vale nada más que en fin esto que hay aquí yo lo dejo en automático y pisto ahí no toco nada en svg bueno pues tampoco tenemos mucha configuración que se pueda decir vale por tanto dejo por defecto y no toco más iges y step lo utilizo para exportar o importar piezas en 3d vale y aquí sí que hay que mirar algunas cosas interesantes yo la primera que utilizo me aseguro en iges que es la que me da opción de que en lugar de exportármelo o importármelo como sólidos y fundas que me lo haga como grupos de superficies vale porque hago esto bueno normalmente cuando exportas a otro programa o importas de otro programa es como cuando nosotros traducimos de inglés a español o de español a inglés o a cualquier otro idioma me da exactamente igual sabéis que hay muchas palabras o frases que se pueden traducir perfectamente pero siempre hay alguna palabra o alguna frase que tiene una muy mala traducción porque en ese otro idioma no existe nada similar ni se contempla nada similar entonces se suele utilizar o se suele sustituir por algo vagamente parecido que normalmente no cumple para nada el objetivo pero bueno se suele hacer eso o simplemente quitarlo no con esto ocurre exactamente igual es decir estamos exportando de un programa que utiliza un lenguaje a otro programa que utiliza otro lenguaje totalmente distinto entonces va a haber cosas que se compaginan y va a haber cosas que no sobre todo cuando uno tiene ciertas herramientas muy avanzadas y el otro no las tiene obviamente no lo va a interpretar entonces qué ocurre que si los portamos como sólido lo que vamos a conseguir es un sólido que va a tener deficiencias caras invertidas aperturas puntos que no coinciden en fin averías vale averías que vamos a tener que en el otro programa con las herramientas que ese programa nos ofrezca repararlo claro si lo pasamos como sólido vamos a tener un sólido averiado que vamos a tener que descomponer en superficies que vamos a tener que reparar esas superficies ahí donde estén dañadas y luego volver a convertirlo en sólido es decir muchos pasos sin embargo si ya lo pasamos como superficies lo único que vamos a tener es que reparar esas superficies que estén mal y convertir en sólido mucho más rápido vale optimizamos tiempo entonces yo siempre me aseguro de pasarlo como superficies y nunca como sólidos hombre si es una forma muy 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 simple que considero que no va a dar problemas porque pues qué sé yo pues es una forma muy cuadrada con unos redondeos yo creo que todos los programas tienen formas cuadradas con redondeos probablemente no nos dé error podemos pasarlo como sólido pero si es una forma más compleja o que consideremos que el otro no lo va a entender y nos va a dar problemas mejor como superficie vale pero bueno allá cada uno que escoja lo que considere por supuesto las unidades sería algo importante marcar vale y en step pues aquí no tenemos mucha posibilidad de configurar ese tipo de cosas porque porque step solamente te lo pasa como superficies no contempla el pasarlo como como sólidos por tanto yo suelo utilizar mucho step porque es para mí es uno de los mejores entonces no toco nada vale lo dejo todo por defecto las opciones que me dan ni me van ni me vienen y lo único que chequeo aquí es que me los porte a las unidades o me lo importe a las unidades que yo quiero vale como veis en estos en el apartado importar y exportar hay alguna cosilla pero bueno en fin asegurándonos de que está por defecto puesta no hay mayor problema pasamos a estar en estar bueno yo aquí no toco nada vale no toco nada aquí es referente nuevamente a las hojas de estilo el podemos cambiar algunos colores una imagen de fondo para poder nuestro logotipo de fondo en fricat el tamaño de la fuente de texto la fuente en sí en fin un poco de de configuración de los textos y tal pero bueno yo aquí no he tocado nada porque no lo he visto necesario vale con lo cual en estar lo dejo por defecto esto como configuraciones generales como veis son poquitas cosas pero muy importantes algunas vale luego ya pasamos a los distintos bancos nos pasamos apart y part design y aquí hay muchas cosas muy interesantes y que tenemos que tener activadas es muchísima la gente que siempre está preguntando hoy es que hice una operación boleana en part un par design y me quedan unas caras ahí que no me gustan nada que no deberían de verse y sin embargo no me las quita como puedo hacerlo bueno pues teniendo activados estos tres bichos con tener activado estos tres bichos cuando hacemos una operación boleana o alguna operación así delicada que nos dejaría caras o aristas raras con esto conseguimos que desaparezcan vale que se limpie pero hay que tener estos tres activos en vista de forma aquí no toco nada es un poco sobre la calidad y esto lo dejo por defecto vale apariencia de la forma aquí sí que toco cosas yo una de las cosas que he tocado es que el color de la línea sea negro en este caso como podéis ver cumple de maravilla porque todo es blanco vale pero bueno esto supongo que es porque como es un archivo generado anteriormente pues pasa eso vale pero si nosotros generamos un proyecto nuevo ahora vamos a crear un nuevo proyecto vamos a par design voy a crear un body sin más y un sketch sobre este plano si yo ahora creo aquí un rectángulo cualquiera y lo destruyo ahí está fijaros que sus líneas son negras y muy finas vale es así como yo las quiero lo curioso es que si abres otro archivo hecho en otra ocasión no te lo cambia que eso no sé por qué no sé no tengo ni idea por qué no lo hace si tienes configurado esto pero bueno yo lo que suelo poner es que las líneas estas sean negras para que no destaquen excesivo ni me estropeen lo que es en sí el diseño y otra cosa que suelo hacer es bajar de dos que es como viene por defecto a uno el espesor de la línea para que sea una línea finita y no un pegote grueso ahí que molesta un montón y se ve además bien raro para mí queda más lustroso así el tamaño de vértice lo dejo en dos vale para que destaque un poco respecto a lo que es en sí la línea aunque no se ve mucho pero bueno podríamos darle incluso más y eso es lo que yo toco en este apartado vale pero ya esto es cuestión de gustos no es que vosotros tengáis que hacerlo así porque si yo lo hago porque me gusta más así no me gustan en los dibujos unas líneas gordotas no lo odio es algo muy feo y que además le quita como decirle le quita visibilidad a lo que es la pieza en sí esas líneas tan gruesas que además tampoco me dicen nada aquí no toco más vale en croquisar en croquisar sí que toco cosas espera dejadme mirar un momento aquí si aquí no toco aquí no toco más aquí hay una cosa esta de renderizado en dos caras que si os acordáis yo os había dicho que cuando tenemos un objeto así antes podíamos ver las normales y nosotros pinchábamos aquí y le decíamos aquí dónde está dónde está que no lo veo el lighting este el lighting si lo cambiamos de una cara a dos caras o sea perdón viene en dos caras y ponemos una nosotros podíamos ver aquella cara que estuviese al revés pero en este caso se había dicho que en las últimas versiones no lo muestra y me da que es porque viene activo aquí en en par design esta opción de renderizar en dos caras y entonces siempre viene por defecto eso y por eso no nos muestra cuando ponemos una no nos muestra el inverso pero no lo he probado tengo que desactivar esto y probarlo vale para eso pero me temo que pueda ser este el problema pero con certeza no lo sé bien en croquis aquí en croquis sí que cambio unas cuantas cosas y esas cosas que yo cambio es primero yo pongo por defecto la cuadrícula me gusta en un croquis tener la cuadrícula visible no sé me da me sirve para ver un poco las dimensiones que estoy tocando y las que no estoy tocando vale en qué me estoy pasando y en qué no me estoy pasando porque si haces dibujos muy grandes pues obviamente luego cuando empiezas a cotar empiezan los problemas entonces yo pongo la cuadrícula visible aunque no que se ajuste a ella eso no lo pongo y un tamaño de 10 milímetros así sé que entre cuadrícula y cuadrícula hay 10 milímetros vale entonces más o menos sé el dibujo al tamaño que estoy haciendo eso ya lo expliqué en algún que otro tutorial otra cosa que tengo activa pues son estas dos opciones de aquí que serían estas que tenemos aquí las de restringir automáticamente y evitar las autorrestricciones redundantes que esto se vuelve otra vez a repetir aquí abajo auto eliminar redundantes no sé por qué está dos veces en fin es como lo mismo no sé muy bien por qué ocurre eso vale que más cositas bla 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 aquí nada esto lo dejo como está por defecto no toco más nada notificar sobre sustitución automática de restricciones bueno esto si queréis podéis yo esto lo he desactivado esto lo he desactivado porque si os acordáis cada vez que usamos la tangencia aparece un cuadro diciéndote que has aplicado la tangencia o no sé qué demonios que tocaba mucho las narices bueno pues desactivando esto ya no te da la brasa con el tema de las tangencias con lo cual yo eso lo desactivé dejadme mirar escape puedo dejar el modo de edición de croquis bueno eso no pasa nada aunque mira esta es una opción que igual en cualquier momento desactivo porque es algo que me ha pasado de pulsar escape sin querer y me sale del croquis y es porque está esto aquí si desactivamos esto al pulsar escape ya no me sale del croquis y yo no suelo utilizar escape para salir del croquis y no suelo utilizar escape para cancelar alguna operación que está haciendo que no me gusta y coge y me sale del croquis y bueno igual bueno sería buena cosa desactivar eso mejorar la resolución mientras se arrastra mostrar sección de control avanzada nada eso yo lo tengo desactivado aquí no hay mucho más en mostrar aquí en mostrar que tengo yo de aquí o que he tocado yo de aquí vamos a ver edición de croquis patrón de línea de cuadrícula bueno estas son las configuraciones de la línea de cuadrícula vale ver razón de escala a 1 no sé si es de la línea o de qué segmentos por geometría 50 son los tamaños de los segmentos y si lo queremos a trazos o a puntos yo casi que a ver a puntos como se ve no cambia muy bien bueno o se ve exactamente igual no sé qué diferencia hay la verdad mira ahora sí que cambió pero precisamente cambió al que no tenía que ser hombre me gusta más así a puntos que a trazos no sé se ve molesta como menos ¿no? o sea esto está al revés porque yo diría que este es trazos y este es puntos sin embargo si pongo puntos pues me salen sí bueno me salen unos puntos gordos y si pongo trazos me salen yo no sé si unos trazos o unos puntos finos me gusta más así así que lo voy a dejar así bueno a ver cositas que tenemos por aquí yo esto bueno pues lo tengo todo por defecto creación de restricción modo continuo ah una cosa que yo quito de aquí es o sea que tengo checado y vosotros igual no es ocultar unidades de longitud base para los sistemas de unidades soportadas hasta que vaya texto vaya traducción para decirle oye no me muestres la mm en los en las cotas si os dais cuenta cuando nosotros tenemos un sketch como por ejemplo este y lo acotamos vale aquí veis que si me voy aquí a preferencias croquis y desactivo aquí en mostrar quito esto le doy a aplicar fijaros que me sale al lado de la cota el mm vale las unidades bueno eso es una cosa que toca mucho las narices ocupa mucho espacio y molesta porque nosotros aquí ya sabemos que estamos trabajando en milímetros nos lo dice aquí abajo y además hemos configurado en milímetros el free cut con lo cual eso sobra entonces yo checo esto le doy a aplicar y a la freire espárragos el mm vale no me interesa para nada vale que más bueno una cosa que yo tengo activa es la de solicitar valor tras crear restricciones dimensionales esto en principio viene activo por defecto pero os lo comento por si alguno lo tiene desactivado esto es cuando tú acotas aquí en el momento que colocas la cota que te salga este cuadro para cambiar la cota vale si no queréis que salga el cuadro pues entonces desactiváis esa opción que sería aquí en sketch mostrar esta si desactivas esta ya no te sale el cuadro ese cuando colocas la cota pero bueno yo considero absurdo eso vale lo de crear creación de geometría modo continuo esto no sé qué es ni a qué hacer referencia ni idea luego otra cosa que yo he desactivado es esta opción de aquí vale porque habréis visto que más de un tutorial ocurre que coloco o edito un sketch y lo que está detrás del sketch desaparece todas las piedras desaparecen y no las vemos y tenemos que salir volver a entrar y entonces ya aparecen una cosa muy rara bueno pues es por esta opción hay que desactivarla porque además te dice oculta todos los objetos que dependan del croquis es decir todo lo que está detrás del croquis lo oculta algo que bueno que no no nos beneficia por tanto desactivado a ver qué más cositas hay aquí muestra los objetos a los que está conectado el croquis restablecer la posición de la cámara nada eso bien forzar cámara octogonal mira esto es una opción yo la tengo desactivada pero esta opción para los que utilizáis aquí en mostrar la representación en perspectiva vale que sería la vista en fuga sería conveniente que activaseis esto forzar cámara ortogonal al entrar en modo de edición qué quiere decir esto bueno que tú estás en perspectiva es decir tienes fuga en la pieza con lo cual se ve realista pero en el momento que entras a editar un sketch obviamente que tenga fuga va a ser muy difícil para trabajar entonces activas esto y cuando entras en el sketch pierde la fuga y cuando sales del sketch vuelve a tener la fuga vale es una opción que podéis tener como hace blender por ejemplo y otra opción que mucha gente tiene activa es la de abrir croquis en modo de vista de sección esto qué es lo que hace bueno pues cuando nosotros tenemos pues una pieza como esta mismamente y yo ahora coloco un sketch aquí en el medio vale si yo ahora dibujo un círculo aquí no sé dónde lo estoy dibujando porque no lo veo cuando sobrepasa la pieza sí pero de otra manera no lo veo ¿por qué no lo veo? porque no tengo hecha una sección en la vista yo suelo utilizar esta herramienta vista de sección y ahora ya sí veo lo que estoy dibujando en esa zona vale bueno pues esta opción que nosotros tenemos aquí que se me va esta opción que nosotros tenemos aquí de abrir croquis en modo de vista de sección ya cuando nos ponemos a editar el croquis ya aparece como si le hubiésemos dado automáticamente a ese iconito de seccionar yo mucha gente lo tiene activo yo lo tengo desactivo porque en muchas ocasiones pues no me interesa que me seccione vale todo depende de lo que esté trabajando entonces no me interesa que me seccione de manera automática prefiero más darle al iconito yo cuando lo necesito tampoco es un esfuerzo muy grande pero bueno cada uno obviamente que haga lo que considere oportuno vale aquí no cambio más y en colores aquí sí que cambio y aquí cambio pues un par de cosas concretamente vale estos son los colores por los cuales yo he protestado tanto voy a darle a ok voy a entrar a editar el sketch y como podéis ver vamos a ponerlo en modo sección ahí lo podemos ver bien y como podéis ver las cotas a mí me salen amarillo los puntos de unión de las líneas me salen amarillo y las restricciones deberían de salirme en amarillo pero a Africa no le sale de las narices entonces no me salen amarillas sí que me sale en el ordenador principal pero no me sale en este el motivo creo que es que en el ordenador principal yo tenía el 019 y previamente el 018 donde lo había configurado y al instalar el 020 cogió esas mismas configuraciones y las mantiene sin embargo aquí como es nuevo instalé el 020 directamente y en el 020 hay algún error que sí que coge la configuración de las versiones anteriores pero si tú lo cambias aquí en esta por defecto no te cambia vale una cosa rara de narices pero así pasa bien aquí en croquis en colores yo lo que cambié porque ya sabéis que sale en un rojo espantoso que no se ve un carajo los puntos exactamente igual y las restricciones pues ya las estáis viendo lo que cambié es lo siguiente cambié el símbolo de restricción bien en rojo lo cambié a amarillo no hace ni puñetero caso y la restricción dimensional venía en rojo la cambié a amarillo esta sí que hizo caso y el vértice venía en rojo lo cambié a amarillo este sí hizo caso sin embargo las restricciones ni para dios no hay manera no hay manera yo aquí por ejemplo cambio el de la cota le digo aplicar y como veis la cota cambia con este color no se ve un carajo yo no sé qué pone ahí no lo logro distinguir el texto sin embargo si lo pongo en este amarillito todo depende también del fondo que tengamos configurado claro está en el amarillito yo lo veo claramente pero bueno podéis poner el color que a vosotros más os guste por ejemplo incluso hasta blanco si bueno si os gusta en fin el que os guste vale eso sí no intentéis darle color a las restricciones porque no hay manera no hay manera solo me lo acepta en aquello en donde bueno pues tenía la versión anterior de FreeCAD vale fijaros que si pongo por ejemplo el morado y le doy aplicar no cambian las restricciones no hay manera de que lo haga no sé por qué supongo que es un bug como una catedral sin embargo hay veces que sí que te lo hace por ejemplo si pongo una línea perdón un círculo aquí y pongo esta línea y ahora le pongo una tangente vamos a ver a veces la tangente sale en amarillo hoy no pero a veces sale no sé muy bien no sé muy bien qué pasa hay algún problema con el color de las restricciones pero no sé no sé deciros bueno y eso es lo que yo cambio hay más colores que podéis cambiar como el color de la línea pero bueno yo creo que en blanco está de sobra el color de las coordenadas que esto hace referencia a estas coordenadas que te salen aquí que como podéis ver sí que sería conveniente cambiarlo ¿por qué? porque no se ve un carajo ¿vale? es un azul un azul vamos para no sé para superman que tiene visión de rayos x porque desde luego para mí yo ahí no veo nada voy a ponerle también el amarillo estoy abusando mucho del amarillo pero es el único que se me ve bien bueno que haya probado otro que tampoco cambia cojonudo bueno pues nada no os dije nada porque no cambia ¿vale? no sé si requiere cerrar el programa y volver a abrirlo a lo mejor ya os digo que el de restricciones no porque ya lo he cerrado y abierto y no pero bueno en este caso el de las coordenadas pues no sé por qué no cambia tampoco bueno hay algunos que deciden no cambiar así que aquí es un poco suerte ¿vale? suerte si cambia cambió si no cambió pues mala suerte es lo que hay bueno en lo que refiere de croquis eso es todo lo que yo cambio ¿vale? no cambio más configuraciones podéis ir tocando está bastante bien definido lo que es cada cosa pero bueno en principio yo con esas opciones estoy ya contento ya os digo que las que no cambian pues poco puedo hacer con ellas pero bueno no es por culpa mía obviamente esto es digamos todo lo que nosotros tenemos luego hay algunos bancos que tienen ciertas configuraciones que debemos de ir activándolos por aquí como por ejemplo draft draft tiene sus propias configuraciones yo aquí en draft pues tengo eso sí vamos a cerrar este sketch vamos a borrar esto y vamos a poner un nuevo archivo con draft ¿vale? para ver las configuraciones que yo tengo puestas en draft en preferencias draft que lo tenemos aquí abajo yo una de las opciones que tengo puestas es que el plano de trabajo por defecto sea el XI en planta ¿vale? porque por defecto creo que viene ninguno y si viene ninguno él se configura a su bola y hace unas cosas rarísimas entonces yo por defecto siempre plano XI ¿vale? y así no tengo problemas de que me ande cogiendo planos de lados y sitios que no son que hace unas cosas muchas veces muy raras aquí creo que no he tocado más nada no sé había una cosa para la hora de dibujar que había que activar aquí yo no tengo activa no sé si es esta de establecer foco si es esta la de establecer el foco esta es recomendable tenerla porque si no estableces el foco cuando tú te pones a dibujar una línea creo que si escribes no pues si te pone el foco no sé no sé muy bien sé que había una opción pero no no me acuerdo muy bien y eso no lo tengo activo es algo que tengo que que mirar es algo que tengo que mirar porque hay una opción por aquí que había que activar y no me acuerdo para qué era ese es el problema que no me acuerdo para qué era bueno yo en principio lo dejo por defecto sé que hay una opción aquí que tengo que activar pero que no recuerdo muy bien cuál es por tanto bueno de momento lo dejamos así sí que cambio esto lo del plano X aquí bueno son las teclas esto lo dejo por defecto no suelo usarlas aquí en cuadrícula tampoco suelo tocar nada que se vea la rejilla que se ve cuando le da la gana y cuando no no se ve con lo cual me da igual no suelo tocar nada configuración visual tampoco suelo aquí tocar nada lo dejo como está por defecto si me causa algún problema algo pues entonces entro aquí a indagar pero donde sí toco es aquí en textos y cotas como podéis ver seguramente estará bastante diferente a como lo tenéis vosotros vale por defecto viene con unas dimensiones para los gnomos o algo así si nosotros dibujamos aquí en en draft un rectángulo por ejemplo para no tener que hacer más nada más complejo el rectángulo como veis lo rellena esto podemos desactivarlo desde las preferencias vale para que no nos lo rellene aquí en draft sería esta desactivamos esto y así ya no nos rellena nada pero bueno eso ya depende de lo que cada uno quiera hacer vale si quieres dibujar planos en 2D y que no te genere caras o por rellenos pues lo desactivas el mayor problema que hay aquí en draft es el tema de la cota que ahora mismo la estoy buscando y no encuentro donde está la cota aquí arriba es que estaba mirando la barra de abajo y no veía esta de aquí de arriba esta cota cuando nosotros nos enganchamos por ejemplo aquí al punto final y aquí al otro punto final y hago clic como veis a mí me sale muy chula sin embargo a vosotros os va a salir microscópica cortada con unos puntacos una cosa muy rara ¿por qué? bueno pues porque no lo tenéis configurado como yo lo tengo configurado aquí y os voy a explicar lo que he tocado en draft textos y cotas lo primero que he hecho ha sido ponerle un tamaño a la fuente de 3 milímetros que es más o menos el estándar según las normativas vale entre 2 2,5 3 milímetros aproximadamente depende de la normativa que tengáis en vuestro país miráis la altura de la fuente y es la que ponéis vale lo siguiente que yo coloco es que el texto esté encima que aquí no sé qué opción es la que nos pone pero por defecto creo que es esa la de texto encima podemos poner texto adentro en 3D que entonces según vamos girando el texto se va girando pero bueno no sería una acotación muy adecuada número de decimales bueno yo aquí dejo 2 por defecto creo que está bastante bien tamaño de las líneas de extensión esto yo lo pongo en 0 vale ¿por qué? porque el tamaño de las líneas de extensión es esta la línea de referencia de cota vale que sería esta si lo pongo por defecto viene a un tamaño no sé si de 10 o una cosa así y entonces vemos que no hay más que un trocito pequeño aquí arriba un trocito pequeño yo lo que quiero es que la línea de referencia de cota salga desde la pieza entonces ponemos 0 y así conseguimos que aparezca ahí que en vuestro país pues la normativa os dice que tiene que del objeto a la línea de referencia de cota que tiene que haber un milímetro o dos pues ponéis aquí un milímetro o dos lo que consideréis vale simplemente eso extensión de línea over shop tiene narices el nombrecito y la traducción bueno que es esto bueno pues esto es lo que la línea de referencia se extiende desde la flecha hacia arriba yo le he puesto un milímetro la normativa no sé si son dos milímetros no estoy del todo seguro ahora mismo esto de cota más allá de la línea de cota no tengo ni puñetera idea que es habría que probarlo pero no metí nada yo lo dejo en cero el estilo de flecha yo lo puse en flecha podéis cambiarlo a punto o a marca que es una línea eso ya según os apetezca el tamaño de la flecha mucho cuidado con esto porque esto da mucho engaño el tamaño de la flecha no es la longitud de la flecha ni tampoco la altura de la flecha fijaros que yo tengo puesto medio milímetro porque quiero que mi flecha tenga una altura de un milímetro concretamente vale que es esa esa dimensión de la flecha bueno pues esa dimensión de la flecha es la distancia que hay desde la punta esta de aquí hasta la línea de cota como podéis observar más o menos a ojo veis aquí en i vale que me está mostrando más o menos porque no estoy concretamente ahí está los 0.50 vale esa es la altura que nos está pidiendo allí que manda narices también porque vamos con la traducción que nos pone aquí como para descifrar eso es decir nos pone aquí tamaño de flecha ahora averigua lo que es eso vale porque tú por tamaño de flecha pues consideras por ejemplo que es de este punto a este otro sería lo más coherente no o ya retorciendo mucho de este punto a este otro de aquí de abajo pues no amigos es de este punto de arriba a la mitad a la línea de cota esa es la altura por eso puse yo 0.5 porque quiero que de aquí a aquí pues tenga un milímetro y así lo he configurado vale con 0.5 y nada más espacio de texto pues esto lo dejé en un milímetro porque es la distancia que hay de déjame cancelar aquí es la distancia que hay del texto a la línea de cota si no me equivoco lo dejé en un milímetro eso ya bueno pues configuráis lo que vosotros os apetezca y por defecto ya se os queda así vale bueno aquí tenéis una normativa que es la norma ISO y luego de izquierda y luego de derecha y esto es la orientación del texto y esto lo dejo en izquierda vale para que se vea como es debido en derecha yo no sé quién usa eso pues igual los árabes o no sé que leen en sentido contrario de otra manera eso no lo toco y luego otra cosa que he hecho pues ha sido desactivar este check vale esto fuera porque porque nos muestra aquí el emm no quiero que me muestre el emm quiero que me muestre los números y punto el emm ya se lo pondré yo donde lo tenga que poner vale y esa es la configuración que yo tengo realizada para el tema de las cotas hay más historias aquí de líneas de estilos de líneas pero esto no lo he mirado ya cuando lo mire más detenidamente ya os ya haré otro vídeo con más configuraciones porque aún hay muchísimas configuraciones que ver pero bueno como podéis observar ya nos queda más o menos aparente para la gran mayoría de cotas que pongamos aquí en draft porque es que de la otra manera es una miseria lo que aparece por defecto yo no entiendo muy bien quién configuró eso por defecto porque es que es horrible lo pusieron no sé para los duendes a un tamaño de 0, no sé cuánto y te aparece un texto que no se ve nada y unas flechas unos puntones gordos como tremendos y las líneas de extensión de cota cortitas y no sé bueno unas cosas muy raras yo las configuraciones de FreeCAD desde luego yo no sé quién las hace pero vamos no sé no sé muy raro todo es muy raro las cosas como son bueno hay más hombre ya a ver es que vamos a ver obviamente no es una persona que sea ni delineante ni arquitecto ni ingeniero ni nada de eso seguramente no tiene conocimientos de de normativa y tampoco tiene por qué tenerlos pero vamos a ver es que ya no es cuestión de oye me voy a basar en la normativa vale acepto que no te bases en normativa y que pongas unos tamaños que que no cumplen con la normativa de los distintos países pero coño es cuestión de sentido común no me pongas unos textos que no se ven y no me pongas unos puntos gordos como camiones y no me pongas una línea de extensión que no la veo o sea es que es cuestión de sentido común no sé desde mi punto de vista ya no es cuestión de aplícame la normativa no aplícame algo que yo vea por lo menos no es lo mínimo que se puede pedir pero no yo no sé por qué hacen esas configuraciones tan sumamente raras por defecto me gustaría poder saberlo en qué se basan para poner esas configuraciones me encantaría la verdad vale en cuanto a preferencias no sé si tenemos algún banco más del cual deba hablaros bueno por supuesto tenemos el de TechDraw pero el de el de TechDraw ya he explicado en varios vídeos qué configuraciones podemos poner en los distintos apartados y además tengo pendiente hacer un bueno unos cuantos tutoriales de TechDraw porque hay muchísimas novedades entonces ahí lo explicaré no me voy a meter más ahí ahora en Sheet Metal por ejemplo que es un add-on que hay que instalar aparte este tiene preferencias pero yo aquí creo que no tengo bueno no tiene mucho no tiene mucho que configurar es lo que hay con lo cual pocos puedo decir de este y además yo no he cambiado nada Surface no tiene ningún tipo de preferencias Spreadset sí que tiene pero es algo que yo no he tocado de Spreadset nada bueno tiene nada más que ciertos caracteres y teclas para poder sustituir nada eso lo dejé por defecto qué más puede haber por aquí dejadme mirar bueno bancos de trabajo o add-ons como el gear o el elementos de sujeción el de los tornillos y todo esto bueno tienen sus propias preferencias pero bueno de eso ya hemos hablado no me voy a meter en esos qué más podemos tener por aquí que nos pueda ser de interés Patch Patch tiene también sus preferencias pero de esto ya hablaremos y tarda en cargar también es otro banco que tarda en cargar pero bueno tiene aquí sus preferencias y también estas estas preferencias son muy importantes porque aquí puedes configurar cosas ya predefinidas como por ejemplo el posprocesador que vamos a utilizar en este caso por defecto vale que lo podemos configurar aquí entre todos estos que hay etcétera etcétera vale también podemos meter ciertas configuraciones del bloque que vamos a utilizar por defecto la ubicación donde va a estar y las herramientas que vamos a utilizar se pueden configurar también entre otras cosas vale con lo cual bueno este ya hablaremos de él ahora nos voy a decir mucho más imagen imagen creo que no tiene ningún tipo de configuración si no me equivoco vamos a mirarlo no no aparece nada otro que si tiene configuraciones en este caso pues sería no sé mes de sin mes de sin no sé si tiene algo pero si lo tiene no he tocado nada no mes de sin no tiene ningún tipo de configuración este es otro banco de trabajo con el que tenemos que meternos porque este es muy poderoso y nos permite hacer muchísimas cosas y además estoy viendo por ahí unos tutoriales con unas aberraciones tremendas y bueno pues obviamente vamos a hacer lo que hacemos siempre andar sobre lo andado por decirlo de alguna manera pero corrigiendo el FEM que es el de cálculos finitos y simulaciones pues este también tiene una serie de configuraciones pero que bueno que veremos en su momento cuando veamos este banco de trabajo este también pues tiene muchas cosas que se pueden configurar aquí muchísimas demasiadas pero bueno bienvenidas y bueno en general eso es todo lo que yo tengo configurado principalmente las que os he comentado para Part Design Part Sketcher y las configuraciones típicas estándar generales bueno el banco de trabajo arquitectura creo que también tiene sus configuraciones pero bueno también cuando veamos ese banco este como os digo no lo he ni mirado siquiera hay unos cuantos bancos que todavía no he mirado es que no hay tiempo para todo claro está también como podéis ver tiene sus sus preferencias vale y no son pocas que habrá que mirar porque todo eso las preferencias los ajustes son muy importantes porque como podéis ver bueno pues te ayuda mucho a la hora de trabajar muchísimo por ejemplo esta opción que os había comentado de que según el banco en el que estés trabajando no el archivo que estés trabajando te abra un banco u otro ese te optimiza mucho pero que mucho trabajo entre muchas otras cosas vale que hay que son bastante interesantes bueno pues espero que os haya gustado el vídeo tutorial hasta aquí os puedo contar sobre preferencia ya habéis visto un poco lo que yo tengo configurado no es tampoco nada del otro mundo pero obviamente a mí personalmente me ayuda a la hora de trabajar a lo mejor a vosotros pues hay ciertas cosas que decís oye pues a mí esto más que ayudar me molesta bueno pues es aceptable cámbialo y no hay más es así de sencillo bueno pues nada como siempre nos vemos en próximos vídeo tutoriales un saludo a todos